Cuando me van a consagrar, quisiera ser un ídolo Que como una enfermedad repitan mis palabras Horror, a mí nadie me ve, aunque yo me esfuerzo De dar un poco de fe a este mundo muerto Y ahora, ¿qué puedo hacer? Si un astro, yo quiero ser No te importa, si nunca yo me iluminé Mírenme, pronto se enloquecerán Con mi baile sensual Óiganme, mi voz desencantará Los hipnotizará Y bien, si los impresioné por mi gran elocuencia Es solo porque logré una gran inocencia Si no se atreven a bailar porque soy un adonis Qué pena, se pierden de probar mis movimientos sexys Cierto, no estoy feliz Y mi cielo se ve tan gris Oh, qué importa, al fin los voy a seducir Mírenme, pronto se enloquecerán Con mi baile sensual Óiganme, mi voz desencantará Oiganme, mi voz desencantará Y los, los, los desnudará Mírenme, mi voz desencantará Bravo Adán, qué buen baile, ¿eh? Excelente Los pasos de baile están muy buenos Están muy buenos los pasos de baile Mucha suerte, muchas gracias a todos Que les vaya muy bien aquí en Chile y en Francia Porque si después vas a hacer algunos conciertos, ¿no? Sí, sí, bastantes Bueno, y nosotros Nos tenemos que ir Se está acabando el programa de hoy Pero no nos olviden, ¿no, Augusto? El próximo sábado nos volvemos a encontrar Nos tardamos